Regidores de Puerto Vallarta denunciaron que el alcalde Ramón Guerrero pretende pagar una supuesta deuda a empresas inmobiliarias con 18 predios propiedad del municipio, cuyo valor comercial excede el monto adeudado. Puerto Vallarta lamentablemente está a la venta y el presidente se ha convertido en un agente inmobiliario. En Jalisco, el alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, intenta poner en venta el municipio. En una sesión amañada de Cabildo, logró la autorización de la mayoría calificada de regidores para otorgar en dación de pago al menos 18 predios urbanos a una empresa inmobiliaria, a la que, asegura el edil, el ayuntamiento le debe 40 millones de pesos. Pero el valor real de los terrenos con los que se pretende saldar la deuda municipal supera los 220 millones de pesos, según cálculos de los regidores considerando el valor de los terrenos aledaños a los predios. La empresa inmobiliaria que el alcalde emanado de las filas del Movimiento Ciudadano pretende beneficiar con la dación de los terrenos municipales es la denominada Tecnología en Proyectos Inmobiliarios SADCB. El Cabildo no fue informado sobre la causa del adeudo municipal con la empresa inmobiliaria. México no va a cambiar. ¿Por qué? Porque los funcionarios llegan a enriquecerse, a favorecerse, pero a cambiar la historia de su vida personal, no de la comunidad. De acuerdo a la denuncia pública hecha por la regidora Susana Mendoza Carreño, el alcalde Guerrero ha pasado de ser el primer edil del municipio de Puerto Vallarta para convertirse en el principal agente inmobiliario de la zona. Ahorita estamos en tiempo en que Vallarta realmente entre a una auditoría federal que se analice muy bien lo del patrimonio municipal, cuál es la intención del presidente y cuál es la realidad de la deuda, pero esto tiene que ir a fondo. La preocupación de Guerrero por saldar una deuda municipal con la citada empresa inmobiliaria resulta extraña a los ojos de algunos regidores, toda vez que el endeudamiento oficial del municipio de Puerto Vallarta supera los 3 mil millones de pesos. Los terrenos que se pretenden desincorporar del patrimonio municipal, dice el acuerdo final de la sesión del Cabildo del 2 de febrero pasado, serían en calidad de dación de pago o, en su caso, mediante la celebración de los contratos de compraventa que sean requeridos, previo concurso público. Cabe señalar que los 18 predios que se pretenden desincorporar del patrimonio municipal de Vallarta se encuentran ubicados en las zonas que mayor plusvalía han registrado en los últimos años. Si Puerto Vallarta es un municipio y esto se multiplica, este tipo de acciones y actividades en todo el país, por eso estamos como estamos.